Hola, soy Loreto Cerda, gerenta de la TITU40, una empresa valdiviana que comercializa y promociona los servicios del río, además de los chocolates y de la cerveza. Con esta imagen que hemos presentado queremos agradecer a todos nuestros clientes, empresas, instituciones, amigas quienes nos han apoyado y con esto desearles como empresa de la TITU40 y además como agrupación de turismo fluvial de Valdivia unas felices fiestas junto a sus seres queridos y que el año 2014 esté lleno de felicidad y éxito para todos nosotros, para los habitantes de Valdivia y de nuestra querida región de los ríos.